Sea bienvenida gente querida a otro capítulo más de Sección Valle por Valle En este caso Vía Siburo y El Bordo Que si bien es un valle muy pequeño También lo incluimos porque la gente quería que estemos ahí Vamos a tratar de descifrar la esencia de estos lugares Recuerden que esto es ficción, no es realidad No me saludé con esa mano que te estuviste tocando en el baño Y si, culiao que me querés saludar con esa mano Debes tener una bolsa de cemento Debes tener 50 kilos Te caminas culiao un pueblo de tantos hijos que tenés Mira la cara esa, parece que los tuviste en Atene en el departivo ¿Dónde? En Raposa, culiao Mira este donde salió, culiao, del bar de la nora Tengo que organizar unos chorios Vamos chorios Mira, quinto brazo acá Quinto brazo el pedazo de culiao ¿Dónde saliste de la casa neta? ¿Qué pedazo de mierda ahí? Vos le haciste la paja con la American Pai Otario, callate, pinte paja Tómate el palo, culiao Si la torre está de gama, culiao La contribuyeron, culiao Deben y no hablen como siete predios Vá, que basura, tomate el palo, mamasa No, no hables de este pendejo Después le vas a entrar a la cara de madre No soy, cada vez tu busco yo ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Traigan una fonoaudióloga, culiao No se lo entiende ni vos A tu mamá Pará, voy a la bicicleta Buscate los frenos para la oreja Para que no te vaya volando, culiao déjame echar a vos que es lo que es yo no se si soy conmigo porque no me hice el ADN pero mira que se me hace el ADN por vos Susana si abrimos ven acá en el borde así arriba de la mesa te has mandado mal te has confundido si yo te conozco bien si te encanta bailar arriba de la mesa hasta tu hija aquella sucia te hacía palma esa es pelo duro quien la va a respetar si ya se le faltaron viene el respeto le encanta vayan a meterse ya saben pelo duro ya le traigo una geratina un sapu, un gerashover a ver si se le ablanda siguen haciendo clandestina y no ganen los pesos cabeza estorca el soldado Brian culiao mira hasta donde huiste te fuiste de la guerra y te viniste a la vía seguro dejate hinchar la bola volve a 100% lucha hace el tenente marf y algo hace la que tiraba y la patadita que te colgaba y ahi la cuerda si nunca fuiste del ejército la paraba bien el ejército no puedo esta es la vía seguro mira toda la nueva generación que grande boludo si abre yo allá dado la escombro a ustedes para que no se cojés cuatreros carreros si el 7 de ustedes culiao se cansaba de llenar baches que le importa yo soy de deportiva abuela 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 no lo han visto matame de morcelago matame de morcelago culiao te acabo de hambre que digas que queres que te digas que te digas te voy a decir costilla de cucaras te miras al espejo y se rompe generas una maldición todos los días noo miras los clones el doble de riesgo el actor principal esta es la nueva inteligencia artificial culiao a ver no son un holograma uuuh tranquilo culiao quería ver la tecnología de zucker me pedace culiao que voy a hacer si tienen que levantar algo para hacerte el malo el actor de ciego es el tubo mostrale pepe campeones nombralo en los jugadores la gallina la gallina a Godoy no le hizo un gol ni una cancha llave ustedes se tomaron un tubo y mienten de que han salido campeones de la copa de los cuatreros dejen de meter que chofer no fue ni chofer ni la conifera el muerto ese no manejaban ni los cuernos ni el gol tonto no vay a grabar que este gusto me quede grabar tanto si nadie te va a robar vos le vienes discriminador que me ve porque tengo un fiat duna vivo en el bordo si te vienes al departamento porque vende flores hay que hacer careta ahora o gote no peter la guila que paso con tínel y culiao que descansen no te vengas el choro mira esa canina culiao una sarapia mira la bosta que tiene si la has quitado con tínel culiao vamos a hacer la cartera quiero que jueguen todo bien el fútbol nada hay desayunado antes culiao los quiero bien ligero eh bien culiao bueno esta noche vamos a comprar guache fíjate conmigo le saco la moto tu viejo culiao que te vengas el carteludo nene mamá hasta el día de hoy que te compren las galletitas culiao que le pedí en el primario mamita culiao le pedí merengales que nieve de nieve de leche también del orio famoso club de biosiguro ha sido el lugar donde se ha reproducido una gran cantera de jugadores esperemos que esto siga así y aquí en la calle hay mucha violencia así como también hay segregación por parte de otras clases sociales yo le digo esas otras clases sociales que también son de carne y hueso no hace falta que esté midiendo todo el tiempo con su ojo porque usted no es perfecto gracias totales vía ciburo y el bordo espero que se vayan suscribiendo porque se vienen más valles como estos